La confesión de amor de Kagatay Ulusoy entró como una bomba en la agenda de la revista. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Mi corazón está vacío, tengo una agenda de trabajo muy ocupada, estoy concentrado en mi carrera como actriz, créanme, estoy muy cansado y ni siquiera tengo la oportunidad de descansar en casa. Si estuviera en una relación, no tendría humor ni tiempo de sobra. Mientras la confesión de amor del famoso actor Kagatay Ulusoy sacudió al mundo de la revista, sus fanáticos quedaron asombrados. Kagatay, quien declaró abiertamente que su corazón estaba vacío, dijo que estaba abrumado por la intensa agenda de trabajo y que tuvo que concentrarse en su carrera como actor. Sin embargo, los reporteros de la revista comenzaron a investigar los hechos detrás de las declaraciones de Kagatay. Comenzaron a circular varios rumores y especulaciones. Mientras algunos pensaban que Kagatay estaba luchando por encontrar su verdadero amor, otros aseguraban que no quería dedicar tiempo a las relaciones porque se encontraba en la cima de su carrera. Mientras Kagatay estaba ocupado con el ascenso de su carrera, también se quejaba de no tener la oportunidad de relajarse en casa. Sin embargo, solo citó su apretada agenda de trabajo como la razón para no querer tener una relación. En la prensa sensacionalista se hicieron varias especulaciones y acusaciones de relaciones sobre la vida amorosa de Kagatay. Mientras que algunos afirmaron que el actor no abordó una nueva relación aprendiendo de sus relaciones pasadas, otros afirmaron que Kagatay priorizó su carrera y no quería dedicar tiempo a las relaciones. Mientras tanto, los amigos cercanos de Kagatay y los socios comerciales que lo rodeaban también hacían diferentes comentarios sobre el tema. Algunos pensaron que estaba luchando por encontrar su verdadero amor, mientras que otros pensaron que no quería dedicar tiempo a las relaciones porque se encontraba en la cima de su carrera. Por eso, estas noticias sobre la vida amorosa de Kagatay Ulusoy llegaron como una bomba a la agenda de la revista y sorprendieron a sus fans y seguidores. La vida del famoso actor Kagatay Ulusoy estuvo llena de amor y carrera. Mientras se preparaba intensamente para su último proyecto cinematográfico, también intentaba mantener el equilibrio en sus relaciones. Un día, en un famoso evento de moda, Kagatay de repente fijó sus ojos en una joven. Ella era la combinación perfecta de belleza y gracia. Hubo una atracción inmediata entre los dos. Sin embargo, Kagatay no estaba muy abierto al amor porque quería centrarse en su carrera. Mientras tanto, Elif, una joven y talentosa directora que trabajaba en el set de filmación de Kagatay, empezó a llamar su atención. Rápidamente comenzó una sincera amistad entre los dos. Sin embargo, Kagatay no quiso centrarse en sus relaciones mientras ascendía a la cima de su carrera. Mientras preparaba un nuevo proyecto cinematográfico y buscaba al mismo tiempo el equilibrio emocional, Kagatay tenía dificultades de vez en cuando. Estar sujeto a la atención constante de los medios y sus fanáticos fue mucha presión para él. Mientras intentaba resolver el caos en sus relaciones, Kagatay también tuvo que lidiar con el ascenso de su carrera. Pero luchó por encontrar el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Con el tiempo, esperaba encontrar una manera de equilibrar su amor y su carrera. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.